Manuel Ortega Concepción es el supuesto asaltante en un negocio de carnes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, ubicado en la calle Mella. Al ser cuestionado sobre el hecho, expresó. Las declaraciones fueron ofrecidas a su salida del Hospital San Vicente de Paul, donde recibía atenciones médicas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.